Hola mi gente, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que nos estén viendo un video más, sean bienvenidos aquí en mi canal Aventuras con Marlene el día de hoy saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, miren aquí yo haciendo el rico caldito hoy vamos a hacer un caldito de pollo porque vamos a consentir un poquito al enfermito verdad porque bueno ayer se sintió un poco mal después como a las 3 de la tarde se sintió super mal con una gran fiebre y pues anoche casi no hemos dormido, miren a los super super de melada y pues le he estado poniendo lo que es trapujúmeros en la cabeza, pastillas pero no quiere ir al hospital necio, no quiere y pues estoy haciendo la sopita para ver si le levanta un poquito el ánimo porque bueno ahorita todavía se levantó a tomarse un poquito de café, no quiso pan, no quiso nada, no quiso comer nada, acostado otra vez, le acabo de ir a mojar yo la cabeza otra vez, este como se llama, esta bastante mal, niños, niños y pues la verdad es que vamos a ir a darle mi espiadita allá donde está él, también está dormido porque yo lo fui a poner la toalla en la cabeza, me fui a bañar, me fui a bañar, vamos a ir a ver verdad, vamos a ir a darle una espiadita, miren que es super depelado con ojeras estoy, pero bueno, vamos a preguntarle a él personalmente que es lo que siente, que que es lo que, miren, yo creo que está dormido, duro, está dormidito, como se siente? el dolor de cabeza? el dolor de cabeza? el dolor de cabeza? ya se le secó otra vez el pañal? si ayer siente como que hierro está molida en mi cabeza, siente como si hierro está molida en mi cabeza, así se siente? mhm tal vez el sol le habrá hecho daño ayer también va? como está tan fuerte también va usted? Está bien extraño Muchas pesadillas Le estoy haciendo un poquito de sopita de pollo Para que tal vez quiere tomarse otras pastillas Después de eso Al terminar de hacer la sopita Ya lo vieron allá como está Pues así ha estado desde ayer como a las 3 Cayó, que me dice Me dieron los huesos, yo no aguanto ¿Qué le pasó? No sé, quizás me quemé Por el solazo Y le digo yo, quizás Le hice un jugo, una limonada Que dicen que es buenísima la limonada Con Alka-Seltzer Pero no Se levantó y pues Ay no Desde ayer este Está ahí pues Le voy a hacer lo que es el caldito Y pues vamos a A terminar de este Voy a pelar la verdura Para hacer la sopa Y me voy a dar una manita de gato así Porque Me veo muy payula Bueno ya soy payula Yo soy muy payula Pero me veo más payula De lo que ya soy Así es Dije Voy a pegar la verdura Más lástima verlo así Fíjense Pero es bien necio No quiere ir a replicar Yo le dije De ayer le dije Vamos a la clínica Vamos a la clínica Ahí le van a hacer exámenes Por si es un tibitis O es algo No sé Algo Es cualquier cosa que pueda pasar Pero no quiere No al hospital No me dice O sea que Ya que me acuerda Y pues Ahí está Necio que es Me voy a dar Una manita de gato Ya regreso Pues sí muchachos Me estoy dando Una manita de gato Porque me miro muy payula Y yo soy de esa Que no me gusta Verme payula Y yo Y yo acá Y yo acá Pues sí Y pues Miren que le ha agarrado El pego a este hombre Y es bien necio Que no quiere ir Allá al hospital Ni jota Le digo yo Es que uno Cuando uno se siente mal Tiene que buscar El hospital Pero él no Bien muchachos Anoche no hemos dormido Nada Ni jota Estamos Yo estoy Super super Depelada Y él Chévelo que se tiene Y él hirviendo En fiebre muchachos Que barbaridad Y aquel escalofrillo Y yo voy a ponerle En los lados Encima de la cabeza Ay no Vieron que Fuimos a ver El terreno Después de que estuve Trabajando ahí Fuimos a ver Un terreno Y allá para acá Ya no pudo manejar No me dijo Yo no me siento bien Maneje usted Me dijo Porque yo no me siento bien Vieron que feo Le agarró Y va de vomitar Así bien feo Pues si Chávelo venía Con viaje por ahí Pues si gente Miren ayer me tocó Que manejar A mí De allá donde andábamos Porque vieron Que feo Le había agarrado A la acción Le agarró Horrible Y pues me asusté Pues yo me asusté Y me dice Ay no Me dice Ya no aguanto Maneje usted Porque yo no aguanto La verdad Me dice Y le digo Yo ¿De qué siente? Pues dublas Le digo No sé Me dice No sé Que siento Me dice Solo siento Me dice Que Unos escalofríos Unos escalofríos Bien feos Me dice Bien Yo siento Que está muy Demasiado claro Miren Espérenme Voy a ver Donde lo coloco Donde lo coloco Espérenme Pues si No me agarra Muy bien La señal La claridad El volante Porque Se me ve Muy claro A este lado Y no me agarra No me agarra La claridad El teléfono Se me va Y se me viene La iluminación Pues si Así es de que Ahora me va a tocar Que grabar a mi sola Porque Hoy está enfermo Él Y pues Creo que me va a tocar Grabar sola Todo el día De hoy Me va a tocar Que grabar Todo el día De hoy Solita Pero Ahí le voy a estar Llevando siempre Los videjitos Aunque hoy No sean de terreno A muchos A gustos A algunos No les gustaba Pero a otros Si les gusta Porque les interesa Pero hoy no Hoy no Les vamos a A grabar de terreno Hoy Quiere Agüita Un juguito Que no ha comido No No quiere comer Nada Voy a ir a ver El pollo Espérenme Ya vengo Pues si Ya En unos minutos Más Esta la sopita Me voy a ir Para afuera A terminar Este videito Para que él Descanse Que le acabo De mojar A través La cabeza El trapo Que tiene En la cabeza Y pues Me voy a ir Para afuera Para dejarlo Descansar Un poquito Tal vez Logra descansar Un poco Yo también Una vez Haga el almuerzo Me voy a Descansar Un rato También Porque también Siento mis ojitos Cansados Por ahí Hasta mi negra Hermosa Chula De preciosa ¿Ya te vas amor? Sí ¿Y no vas a venir A almorzar? No creo No vas a almorzar Me voy a ir haciendo Comidita ¿Cuatro? Vaya pues hija Que le vaya bien Entonces Pues sí Pues sí Entonces Vamos a dejarlo Descansar Un poquito Mientras yo termino De hacer Lo que es La sopita Para que esté Y pueda almorzar Fíjense que voy a Voy a contestar No quise hablar De esto Allá adentro Porque Él está Dispierto Ahí no quiero Malos entendidos Pero ayer Bueno Ahora prácticamente En el comentario De ahora Me estaba diciendo Decía alguien Ahí Que para qué Darle fama Para qué Mencionarlos Solo que decía Este Ay Esta maestra Mucho cree En la brujería Por lo que Hallamos ayer Ay Entonces Vine yo Y le digo yo A alguien Acá Le digo yo Esta gente Bien estúpida Para hablar Le digo yo Bien estúpida Porque si yo Le dije yo Créanme Lo que yo Creo en eso Porque yo Sí creo En esa cochinada Pero saben Por qué creo Porque yo Lo viví En carne Propia Lo he vivido Yo aquí En mi casa En mi casa Viví una película De terror Yo por eso El día de hoy Yo no puedo ver Películas de terror No puedo Porque me recuerdan Toditito Lo que yo viví Aquí en mi propia casa Estoy hablando De mi casa Entonces Como yo No voy a creer O sea Estoy hablando Por lo que El muchacho Allí Allí En el patio Y otra Estúpido Allí decía Ay Le descubrieron Lo que la Marleni Hace Imagínense Yo puedo hacer Todo lo que Ustedes quieran Todito Pero de hacerle Un mal a alguien Nunca lo he hecho Por eso Si no me voy a ir Al infierno Me voy a ir Al infierno Por otras cosas Pero menos Por eso Porque Aunque ustedes No lo crean No tienen Ni idea Ustedes Quien fue la persona Que hizo esa maldad Cuando yo viví Esa película De terror Aquí Cuando yo Con mis propios ojos Con mi Propio La única Que estaba A la par Mía Era mi madre Siempre Como siempre Las madres De uno Fue la que Ella me daba Fuerzas Cuando yo vivía Esa película De terror Así de que Usted Maitra O Maitro O De los dos sexos Como usted Quiera llamarle No me venga A decir a mi Que yo Creo en esas cosas Porque yo las hago No querido Creo porque Existen Creo porque Yo la viví Yo viví Exactamente eso Yo lo viví En carne propia Lo viví Ocho Nueve días Aquí en mi casa Así de que No me venga A decir Que solo en eso Creo Que solo en eso Pienso Porque yo En ningún momento Fue una broma Que yo hice Allí Cuando él Estuvo sacando Cosas ahí Eso Fue todo Lo que yo hice Bromas En ningún momento He pensado Que eso sea cierto Otra persona Dijo por ahí Ay Marlene Que estoy seguro Usted lo enterró Cuando curó a su Es que Es que la gente No entiende La gente A veces Miren Ojalá Y primero Dios Que ustedes Nunca jamás De los amases Vivan Esa experiencia Con nadie Con nadie Que tenga que ver Con ustedes Porque vieran Que terrible es Es bien Delicado Y complicado Todo eso Así de que Bueno Solo aclarando Ese comentario Ridículo Que vi ayer El día El día De ahora Por el video De ayer Entonces Y pues Yo siento Bien feo Verdad Que hablen Así Que dirían Cosas Que no saben Igual De todas maneras Ya estoy Como acostumbrada Ustedes Hablan A veces Porque tienen Se les gie De como dice Las personas Y pues No 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 me vayan A decir Ni me vayan A salir Ay otra vez Haciéndose La víctima No me hago La víctima No tengo Necesidad De hacerme La víctima Con nadie Porque yo Soy Como soy Jamás De los amases He sido hipócrita Porque La verdad Yo no puedo Ser de una cosa Aquí en video Y en la vida real De otra forma Así de que No mi gente La verdad Se lo juro Ante Dios Soy como soy Y yo no le finjo Nada A nadie Tampoco vengo Aquí a los videos A hacerme la víctima En ningún momento Me les hago La víctima Nunca lo he sido Así es de que Aclarando La redundancia De la aclaración Yo siento De que Tenemos que ser Como en realidad Somos en la vida real Y no venir Aquí a un video Hacernos la víctima Así es de que Ojalá Que las personas Que comentaron eso No se ofendan Por las respuestas Que les voy a dar O sea Por las respuestas Que les he dado ¿Verdad? Porque la verdad Es que solo Trato de De defenderme Un poco Porque hablan Sin saber Y si No les voy a decir Que yo no creo En esas cosas Claro que si creo Como les digo Y les repito Claro que si creo En esas cosas Porque yo misma He visto con mis propios ojos Muchas cosas Aparte de las que yo viví En carne propia Y aquí Yo misma He visto Cosas que Ja Pero Dios guarde Imagínense Y digo yo Como son capaces Como son capaces De estar zampados Los días domingos Allá en iglesia Con el manto En la cabeza Y haciendo maldades Pero bueno Son cuentas Que ellas Van a ir a pagar Son cuentas Que yo no Las voy a dar Yo voy a dar Las cuentas Por mí De mis propios Actos De mis propios Medios Méritos No voy a ir A dar la cuenta De Julana Ni de Mengana Ni de Sultana No Eso si no Pero bueno Simplemente Estoy sacando Este video Porque me dio Un poquito De cólera Del comentario Que vi en la mañana Que dijeron Que yo solamente En eso pensaba Que yo soñaba En eso Que yo porque Lo hacía Solo en eso Pensaba No le voy a decir Que no cometí El gran pecado Pero el pecado Más grande Que puede ver En la vida Visitar lugares De eso Para curar A la persona Que Está enferma Lo hice Porque lo hice No le voy a negar Lo hice Pero Eso no quiere decir Que yo haya ido A hacerle mal A alguien Me entiende Porque eso Créanme Lo que eso Si Se lo dejé En manos de Dios Porque yo veo A la persona Esa Que hizo ese mal La veo Cara a cara Y seguido La veo Imagínense Terrible va Terrible Como somos Los seres Humanos De tremendos Pero bueno A veces Solo Dios Sabe Por qué Hace Las cosas Y por qué En realidad Las cosas Pasan Pero con Estas palabras Yo me voy Despidiendo Esperando No ofender A nadie A nadie Y pues Ya me imagino Que en este video Van a comentar Mucho 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 No importa No hay problema Les prometo Que no lo voy A borrar Ahí se los voy A dejar Todo Tiren todo Lo que quieran Digan todo Lo que quieran Aquí les voy A dejar Los comentarios No se los voy A quitar Pero eso Si Uy Aunque ustedes No lo crean Mucha Aunque ustedes No lo crean Y no me quieran Creer Porque no necesito Tampoco Jurarles nada Pero aunque ustedes No lo crean En este cuarto En este cuarto Que ustedes Ven acá En este cuarto Medianoche Supieran todo Lo que se oye Todo lo que se oye Aquí se oyen Llantos Gritos Lamentos Y ya vino El padre Dos veces Aquí Un montón De cosas Entonces Pero yo no No me acomplejo Por eso Yo lo que hago Es Dormir Tranquila Así es Así es De que Con estas palabras Como digo Espero no ofender A nadie En verdad Y si Ofendo a alguien Pues mil disculpas Y ya no puedo decir Nada más Así de que nos vemos En otro video más Mi gente bella Gracias A todas ustedes De corazón Se los agradezco Que estén pendientes De mí A las personas Que en verdad Me quieren Muchísimas gracias Por su apoyo Que Dios me los bendiga Y pues De todo corazón Les deseo Muchas Muchas bendiciones Para cada uno De ustedes Para su vida Y pues Doña Isel Jurado Saluditos Se le quiere mucho A usted A su hijo Anthony Que Dios los bendiga Y pues Hasta aquí Les voy a dejar Con este video Espero su Comentario Niño Venga Aunque ustedes No lo crean Pero ni siquiera Estos perritos En ese cuarto Ni siquiera ellos Nos vemos En otro video más